Sal a recoger los ajos, que también crecen silvestres. Si te vas a equivocar, el olor te guiará. Ajos silvestres, bulbos crudos o cocinados en revueltos, guisos y sopas. Se cosechan a un palmo de profundidad cuando las hojas ya se han secado. Hojas tiernas cosechadas antes de la floración y flores, picadas en las ensaladas, bocadillos, pestos, mantequilla o yogur. Cuando maduran, con sus semillas dentro, se secan, se muelen y pueden emplearse como la pimienta negra. Su consumo regular es muy beneficioso para la salud general del cuerpo. Es particularmente eficaz en la reducción de los niveles de colesterol, hipertensión arterial y arteriosclerosis, por lo que se convierte en un alimento que previene el infarto. Los ajos silvestres, por lo general, tienen más sustancias activas que los cultivados. Pueden conservarse en aceite, vinagre, salmuera o fermentados. Pueden conservarse en aceite, vinagre, salmuera o fermentados.